Por fin llueve en Galicia. Esta mañana el agua se liaba con los equipos de extinción para apagar las últimas llamas. Pero llega tarde tras la peor oleada de incendios que se recuerda y si la lluvia es muy intensa podría arrastrar las cenizas hacia los ríos y las cabeceras de las rías. Atrás quedan 12 días de agosto de intensa lucha contra los incendios. Hoy ya se puede afirmar que el fuego ha dado a Galicia su primer día de tregua total. El agua que sigue cayendo sobre los montes ennegrecidos está ayudando, como decíamos. David Carracedo, Santiago de Compostela. Pues sí, está lloviendo y esa es la mejor noticia que hoy se podía esperar en Galicia. De nuevo, hemos tenido que utilizar los paraguas y ahora lo que todo el mundo espera es que esta lluvia continúe cayendo así, de forma intensa pero débil. El riesgo es que si llueve de forma torrencial la ceniza que se acumula en los montes pueda bajar hasta los ríos y de ahí en último lugar hasta el mar, donde los principales perjudicados serían los mariscadores. De momento, este agua que cae del cielo permite respirar después de 12 días de fuego. 24 horas llevaba Galicia mirando al cielo y por fin la tan ansiada lluvia llegó para ponerle freno a la plaga de incendios que hoy cumplía 13 días. Ya por lo menos sabemos que no va a arder otro monte, que eso es una pena, es una pena. La lluvia que venga así despacito, que no venga muy fuerte y también era necesaria hacer un poquito de fresco. Llueve pero no sobre mojado sino sobre ceniza. Es la cara menos amable del agua que después del fuego puede dejar efectos devastadores sobre los ríos y las rías. Lleva contaminantes al agua, lleva contaminantes en disolución al agua y también provoca turbidez en el agua y eso afecta a los microorganismos. Y de nuevo los bancos de marisqueo estarían en peligro. La ría de Murosno ya será una de las más afectadas si en las próximas semanas o meses se producen fuertes riadas. Aquí desembocan tres ríos procedentes de lugares tan devastados por el fuego como Negreira o Lousame. Los arrastres que puede haber a causa de todos esos suelos que están ahí, pues tendríamos que vigilar los ríos y ver realmente cómo va a ser. Si las lluvias son terrenciales, claro que puede haber riesgo de que haya depósitos de tierra en los fondos. Al menos para las próximas horas se esperan precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado. El día comenzaba con un único foco activo en la provincia de Lugo que fue rápidamente sofocado. Después de mucho tiempo Galicia por primera vez no arde de forma descontrolada y es el momento de hacer balances. En 12 días se han registrado hasta 2.000 incendios. Al menos 70.000 hectáreas han quedado arrasadas con animales abrasados y montes y viñedos arruinados. De momento la primera batalla contra el fuego se ha ganado, pero queda mucho verano y por eso todos los medios de extinción que se han destinado aquí a Galicia continuarán aquí hasta septiembre. 70.000 hectáreas calcinadas y han sido solo 12 días. El mayor desastre natural que ha sufrido Galicia ha arrasado una superficie superior a la que se quemó en todo el año pasado. Son las primeras estimaciones de la Junta, aunque esta tarde darán el dato definitivo. Vamos a poner en riba da mesa as nosas cifras, os nosos datos, os datos que respondan a realidad do ocurrido y poden ter vostedes a seguridad de que non temos ningún interés en minimizar o impacto que todos sabemos que foi muy importante. La Comisión Europea también avanza datos más de 86.000 hectáreas calcinadas, una cifra bastante superior a lo que se ha quemado en el resto del año en toda la Unión Europea. El fuego ha convertido los montes gallegos en este oscuro paisaje. No se ha quemado un trozo del monte de Galicia, se ha quemado todo el monte de Galicia. Hoy por primera vez se puede decir que todos los incendios están extinguidos. Es hora de hacer balance. El fuego ha dejado cuatro fallecidos, un herido muy grave y 500 núcleos de población amenazados por las llamas. Los vecinos han arriesgado sus propias vidas y ahora buscan un porqué a la mano negra que hay detrás de cada incendio. De momento hay 30 personas detenidas. Pues que hay mucho gamberro por el mundo, hay mucho gamberro metido, porque esto otra cosa no se explica. Al final el único dato positivo es que ninguna vivienda ha sido pasto de las llamas. Solo se ha visto afectado este antiguo convento del siglo XIII en la localidad orensana de Melón. Mariano Rajoy critica que Tauriño avance cifras de hectáreas quemadas y sin embargo su consejero de Medio Ambiente no tenga todavía datos disponibles. El líder popular pide más ayuda siguiendo el modelo Plan Galicia y denuncia la ineficacia de la Junta en días pasados. El gobierno sinceramente ha hecho el ridículo. Es decir, aquí lo que ha habido es un problema de ineficacia absoluta y cualquier paisano gallego te lo puede decir si andas por la calle. Aquí había un operativo que había funcionado durante unos años, que era muy eficaz y el gobierno de la Junta presidida por el señor Tauriño decidió liquidar ese operativo y no sustituirlo por nada. Pues al final se encontraron en que eran absolutamente incapaces de abordar este tema. Gracias. Gracias.